Entonces, que se acostumbre, entonces a dejar el chupete, que se acostumbre Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Hace un tiempo un muchacho llamado Chacho, Chocho antes del año comenzó a hablar Del lado del chupete se fue marchando, y sin dar muchas vueltas le dijo chao Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde Tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Solo de saxo, cloacal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, házeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, yo te lo pido, nene, yo te lo pido, hace como el chacho, vos tenés varios años, decile chao No te chupete, no seas rebelde, no seas rebelde, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Nene, deja el chupete, nene, deja el chupete, hazeme caso, no seas rebelde, tanto chupete, por mucho tiempo te va a hacer mal Chuchuá, 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 ch brazo tendido, puño cerrado, chuchuá, chuchuá, coordinero grande, coordinero padre, chuchuá, guá, guá, compañía, brazo tendido, puño cerrado, dedos arriba, chuchuá, 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 hay madres que bailan, parece que estuviera en la discoteca, chuchuá, guá, guá, compañía, brazo tendido, puño cerrado